En Oxford, reconocemos tu actitud positiva, tus actividades como líder y tu promedio. Es momento de aplicar para la beca de liderazgo. ¿Cómo puedes obtenerla? Simple, promedio mínimo de 86, ser un líder positivo, ser admitido al sistema de la Universidad Autónoma de Nuevo León, currículum comprobatorio de actividades realizadas y registrar PREPA Oxford como opción número uno en el proceso de asignación de espacios. Tienes hasta el 10 de mayo para aplicar. Beca de Liderazgo Oxford 2020, promoción exclusiva para candidatos a ingresar a décimo durante el semestre de agosto-diciembre de 2020.